¡Seguro este año! ¡La huelga del Pano! Hola amigos, ¿cómo están? Soy Rodrigo Sáenz, alias El Guadalcruzado Y en este momento estoy camino a San Carlos Damoquindo En un nuevo partido de local La última vez que vine estábamos congelados Porque estaba nevando Así que vamos al partido ahora Que nos toca con Coquimbo Estamos a 9 puntos al segundo, hasta el momento yo sabía que estaba Vendiendo Colocono, no sé cómo habrá salido la verdad Así que vamos a hacer el partido de hoy con Coquimbo Esperemos ganar, mantener la diferencia Sin aumentarla y asegurar el campeonato nacional Un saludo a todos los muchachos Que se han suscrito al canal del Guadalcruzado Se vienen más sorpresas Y esperemos que el día de hoy salgamos sí o sí victoriosos Un abrazo compadre, esto es El Guadalcruzado Y lo ves aquí Ya va saliendo el equipo chiquillo Está saliendo el equipo Vamos a jugar contra Coquimbo unido El día de hoy podemos quedar a 12 puntos de Colocono A 12 puntos del segundo Empató Galera Perdió Colocono Así que es la oportunidad para despegarnos Y alejarnos lo más posible Aquí en la cima de la punta Para salir campeón Ahí sí, ahí sí Ahora sí que se me fue, está bien Así que ya se me fue, está bien Para salir campeón E sazan은 ¡Gracias! 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 Yo lo había cobrado ya Con la cresta Ay, me he hecho mierda Vamos ganando 1-0, 1-0, vamos ganando chiquillos Vamos ganando 1-0 1-0, 1-0 Estamos quedando a 12 puntos del segundo Sí, como escuchaste A 12 puntos del segundo Casi, casi el empate de Coquimbo Casi el empate de Coquimbo La salvó ahí La defensa cruzada Se la dejaron pasar Mira el saco de hueá como se burla Mira como se burla Puta la hueá ¿Escachaste como se burlaba el culiado? Debería mostrarle amarilla Lucha de su madre Deja arrespejado rápido Tres mujeres que tal Pongan la amarilla Pongan la amarilla Pongan la amarilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!